Uno de los bestsellers en Dubai. El Dream in Dubai Apartments. Dubai Central está situado en Dubai, cerca del Deocat JBR, y ofrece una piscina al aire libre. Hay wifi gratuita. Todos los alojamientos tienen aire acondicionado, televisión de pantalla plana, sala de estar con sofá, cocina bien equipada con zona de comedor y baño privado con bañera, artículos de aseo gratuitos y secador de pelo. Hay lavavajillas, horno, microondas, cafetera y hervidor de agua. El establecimiento sirve un desayuno continental. El establecimiento alberga un centro de fitness. Se proporciona servicio de alquiler de coches. El Templo Gurunanak Darbarsic está a 8 kilómetros del apartamento. El Aeropuerto Internacional de Dubai, el más cercano, se halla a 33 kilómetros. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el video para ver los detalles. El Templo Gurunanak Darbarsic está a 8 kilómetros.